Bueno, primero muy buenos días a todos y algunas, no veo todas en el nivel y la cantidad que deberíamos tener, pero la verdad es que quería estar acompañando a Silvina en esta BNA Conecta, sobre todas las cosas, porque en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos en los que a veces hay que ir al frente para enfrentar problemas, Silvina es de las que se anima, de las que pone el cuerpo sin preguntar y lo demostró en un momento muy complejo, todos por ahí tienen el reflejo de pensar que me tocó tirarme arriba de una bomba o de agarrar una papa caliente, como dijo ayer Cristina, pero la primera que se tiró arriba de la bomba fue Silvina y me parece que es justo reconocerlo y es muy bueno que podamos trabajar juntos. Para nosotros la economía tiene, desde el sentido común, tres turbinas centrales, una muy asociada a la inversión, una segunda muy asociada a las exportaciones y una tercera muy asociada al consumo, al mercado interno, son las tres turbinas de la economía y está claro que este año nos toca enfrentar el viaje con una turbina muy averiada. La turbina de las exportaciones de alguna manera se ve absolutamente lastimada por la peor sequía de la historia y eso nos obliga, nos obliga a aumentar los volúmenes de inversión para tratar de compensar el daño que la turbina de las exportaciones de alguna manera no en el sector industrial, pero sí en el sector agroindustrial que de alguna manera es una de las potencias más importantes de nuestra economía, estamos sintiendo. Y en ese sentido el Banco Nación es clave para nosotros. ¿Por qué? Primero por capilaridad. Más de 730 sucursales en todo el país, 10 sucursales o bancos, filiales en el mundo, pero sobre todas las cosas la confianza, la confianza en cada pueblo, en cada ciudad, la construcción de una relación y sobre todas las cosas la construcción de una dinámica a lo largo de muchísimos años que no solamente no se ha perdido, sino que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido elegimos operar a través del Banco Nación en esto que de alguna manera muchos llaman tasa subsidiada como si el subsidio fuera un problema, es tasa promovida. Cuando de alguna manera vos elegís subsidiar, invertir parte de los recursos del Estado o en una política, lo que estás es promoviendo una actividad. Y acá hay una decisión que es la de promover el nivel de inversión para sostener y aumentar el volumen de producción de bienes y el volumen de exportaciones. Ni más ni menos que eso. No es regalar créditos como dicen algunos, sino simplemente apostar a que aquellos que todos los días se levantan, generan empleo, invierten, producen, generan valor y además generan divisas para la Argentina, tengan herramientas de promoción porque para el Estado es importante aumentar, multiplicar la producción de bienes y las exportaciones. en ese sentido, como contaba Silvina, pusimos el año pasado 20.000 millones en una línea directa con el Banco Nación, se agotó, pusimos 10.000 millones más, se agotó en una hora, antes de ayer en una hora, pusimos 10.000 más, se agotó en 7 minutos y a partir de hoy ponemos no 10, 30.000 más para garantizar que desde el mediodía de hoy todos aquellos que tengan la oportunidad, no pierdan la oportunidad, la posibilidad, la confianza con el banco de acceder para seguir invirtiendo, no pierdan la oportunidad. Alguien puede decir, pero ¿por qué a la industria le bajan a la mitad la tasa en estos créditos? Porque precisamente subimos la tasa para los que especulan, pero bajamos la tasa para los que producen. Porque es una elección respecto de un modelo de país en el que hay un debate y una tensión permanente, la tensión entre la economía asociada a la generación de valor, al desarrollo industrial, a la generación de empleo, versus la economía asociada a la especulación y de alguna manera también a la generación de valor ficticia sobre la base simplemente de la búsqueda de rentabilidad en instrumentos financieros. Nosotros creemos en la economía que genera valor cuando genera trabajo, cuando premia y paga lo que es el capital humano, cuando valora y valoriza la innovación y sobre todas las cosas cuando le genera a nuestro país la posibilidad del desarrollo económico. Y no es menor porque es en definitiva lo que entra en debate cada vez que hay un proceso electoral. La economía del desarrollo versus la economía de la especulación. Yo quiero solamente, y sin entrar en cuestiones de política electoral, dejarles una pregunta para que ustedes, que son parte de esa economía que tiene 40% de incidencia del dólar en su producción, por bienes intermedios, por bienes terminados, que son parte de su cadena de valor, se hagan y le hagan a sus colegas. Y es simple, ¿cuánto mercado van a poder sostener con salarios de 100 dólares y con dólares de 1.900 pesos para su producción? Eso es la dolarización. Y se los quiero decir con todas las letras, porque eso es lo que se pone en juego en la Argentina en este momento. ¿Modelo de desarrollo o modelo de especulación financiera? Los que creen o creemos en el trabajo, en el desarrollo, en el capital humano argentino, en el valor agregado, en nuestra capacidad de competir frente al mundo, tenemos la obligación de defender nuestra capacidad de producción usando también la competitividad cambiaria. Porque obviamente algunos pueden conseguir o buscar esa paz que también encontramos en los cementerios. Pero en la paz de los cementerios hay muertos y nosotros no queremos industrias muertas en la Argentina. Queremos industrias trabajando, produciendo, generando empleo, generando valor y generando exportaciones. Por eso vamos a aumentar la cantidad de crédito a tasa subsidiada. Y si no alcanza, lo vamos a seguir aumentando para que nuestras pymes, para que nuestras industrias sigan produciendo y sigan generando trabajo en la Argentina. Muchas gracias.